Música Yo soy el propio llanero, familia se los prometo Y aquí llegué con Don Pija a tomar café barreto Yo ni lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto Siéntese para que disfrute de este buen café barreto Café barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café barreto Mmm, delicioso café barreto Café barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana e Casa 23 Villapolita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café barreto Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Amor y arrojitos ¡Mira! 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 ¡Que rumba con un avión! ¡No! ¡Una bombardear! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Mira! ¡Mira! es un avión familia oiga mucho avión tan grandísima mira oiga yo creo que este avión según me cuentan la gente de aquí del municipio de Mariscazanares este avión fue de la época de los 40 y 50 más o menos cuando fue la guerra del 50 cuando peleaban contra los enemigos que eran los conservadores y los liberales en esa época se usaban este avión es un avión mejor dicho prácticamente de las antiguas cuando eran borbanteaban y acabaron aquí mejor dicho con la guerra eso fue que se la utilizaban en ese tiempo pero ese es un avión es una reliquia entonces muchísima gente vienen a ver aquí este monumento porque se usó en los llanos orientales este gran avión para que combatieron en la época de los conservadores y los liberales y me gustó porque vean yo pensé que era un avión de verdad yo iba con mi familia de allí niño y pija como que me batía pero que bueno invito a todos los televidentes de su gran televisión pueden venirse por acá por Maní tierra de bandola y sacarse en foto en este avión que bonito vean pensé que era un avión de verdad pero es un monumento aquí en Manícazanares nos vemos nos vemos suscríbete Yo soy el propio llanero, familia se los prometo Y aquí llegué con Don Pija a tomar Café Barreto Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto Si él te sepa que disfrute de este buen Café Barreto Café Barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café Barreto Mmm, delicioso Café Barreto Café Barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villa Polita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café Barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Maní, Casanare Donde se ve todo lo bueno y lo buenísimo Donde se presenta al turista para que vengan a conocer este municipio Como es Maní, tierra de bandola, tierra de bandolazos Me encuentro aquí con este invitado muy especial Hola familia, ¿cómo está? Bien, don Pia, ¿cómo le ha ido a usted? En su recorrido que se la habita haciendo Mejor dicho, yo me la paso por allá caminando Para abajo con maletera al hombro Y también en burro También, sí Ah bueno, bien remontado, si anda Claro familia, oiga, ¿cómo es tu nombre? Dubán Rondón, alias Patefara Dubán Rondón, alias Patefara Oiga, ese Patefara como que es una curiosidad ¿Por qué le dicen Patefara? Porque cuando joven comía mucha polla, mucha gallina No, mejor dicho O es que usted como que la habita puede ir comiendo patas De, no, de gallinero en gallinero Ah, de gallinero en gallinero Sí, señor ¿Usted le pasa lo del zorro? Sí, claro, como bastante, me gusta harto la gallina, la polla ¿Y por qué la polla? Porque carne tierna, carne Rica, la rabahilla ¿Las pollitas? Sí, exactamente Oiga, usted es mucho toronón, ¿cierto? ¿Y usted no le gusta por casualidad una predita? No, a mí me gustan más las viejitas Las viejitas, sí La polla taparuca La taparuca Ajá La quica, la así fina Pues la fina un poquito porque lo hace de volar Se van y se va volando y nos dejan botados Ya mirando como, como para arriba, ¿sí? Exactamente, como el que quedó mirando, como el mico Exactamente La cachera de Patefara ¿Y la pata dónde la tienen? ¿Eh? ¿La pata? ¿La pata? Sí Se me la jató un zorro ¿Anda pata limpia? Sí, claro Claro Ese es el auténtico llanero El auténtico llanero Bueno, cuéntenos un poco de aquí, de la curiosidad La cachera Cuando un animal salía del rodeo, se enlazaba en vez de nariciarla uno para no maltratarla por la nariz Como la, auténtico era la nariz y la cachera La cachera La cachera Entonces esto se utiliza para no maltratar mucho el animal Un animal gordo que va para, para la ceba, para cebarlo, para matarlo Para las, entonces Se le colocaba esto para no maltratarlo mucho de la, de la, sí, porque no se estropee Entonces se utilizaba esto, es Y esto, esto es otra parte que cuando en la carrera del hombre Se le perdía el cuchillo, se le perdió el cuchillo Entonces utilizaba para, naricía lo que no, se le rendió la cachera Se le dañó entonces con la punta del cacho, naricía uno Mejor dicho, cuando una vaca era brava, mejor dicho Una vaca era brava, toridana, como decimos nosotros los criollos Le hacía cadeneta al náilo y conejo, llegaba y prum, soltaba de uno Sí, claro, soltaba y no había que maltratarla más, volverla a tumbar, soltarla y todo Exactamente Estos son tradiciones de aquí, de nosotros los llaneros Pues que aún todavía se, se, que se conservan aquí, aquí en el estadero La cachera La cachera de Patefara, ¿cierto? Sí, señor La cachera de Patefara Aquí se conservan muchísimas cositas, vea, por lo menos la, la, aquí la bandola El sombrero, el rejo, la marota ¿Usted tiene la marota grande? Sí, siempre Sí, 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 está grandita, pero se me quiere emosear, por falta de, 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 de darle mantenimiento De aseo Sí, mantenimiento Ah, bueno, familia, pero sí, sí, engrasado esos rejos, bien engrasados Claro, claro, ahí andan engrasaditos De vez en cuando los engrado, pero se engratan Ah, bueno, familia, bueno, y gembrero También, siempre un poco No seas cochino Bueno, familia, ¿un pantano vieja ha tenido? Eso sí, ya se me perdió la cuenta ¿Seguro? Segurito Mire, la mujer está atrás allá, vea Sí, claro, ahí andan Ahorita es que le van a pegar Bueno, familia, hablando de la cachera, es algo muy tradicional ¿Para qué más sirve la cachera? Hasta para uno defenderse, ¿cierto? Para, claro ¿Defenderse de una pelea? De una pelea, un enemigo llegó y... Ahí se defiende uno ¿Se defiende? Hasta para los perros Para los perros, un perro bravo llegó y... Se lo espantó Bueno, este es el programa de Saborendo con Don Pija Hoy aquí en el municipio de Maní, Casanare Donde se está llevando a cabo este programa autóctono de los llanos orientales Bueno, ¿qué manos tiene hoy aquí? A ver, de las comidas típicas del llano Bueno, hay la carne asada de la mamona, ¿sí? Porque aquí utilizo solamente mamona 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 Y de cerdo, asada Asada Ayacas, hay morcilla Hay espinazo de cerdo sudado Pisillo de carne salpresa Porque aquí el pisillo es carne salpresa No es esa carne que muelen fresca allá Y la echan... Hacen un revuelto ahí No, se salpresa la carne Al auténtico llanero A lo puro criollo La asesina de la red, el capón, el herradero Todo se salpresa y lo muele Lo muele uno y ahí sale el pisillo Auténtico pisillo Criollo Bueno familia, si yo me vengo de allá de Agua Azul ¿Cuánto se gasta de Agua Azul aquí a Maní? Que un ejemplo Que un turista venga aquí Y arrime a Maní Y visite en este lugar tan bonito Que yo veo que es fresquito El turista se siente bien Sin calor Mejor dicho ¿Cuánto se gasta de aquí? ¿Cuántos kilómetros? Pues el kilómetro de sí No recuerdo muy bien Pero... Pero sí se está gastando por ahí 35, 40 minutos ¿40 minutos? 40 minutos ¿A cuánto queda la cachera de Pata qué? De Patefara Patefara De Patefara Toda la entrada del pueblo Toda la entrada del pueblo El primer restaurante que encuentre Criollo Auténtico llanero La cachera de Patefara Para que se deleite sus deliciosos platos Así es familia Allá todos los televidentes En este momento que están viendo Este programa de Sabendiendo con Don Pija Hoy aquí en Maní, Cazanare Como pueden ver las imágenes Un estadero muy lindo Muy hermoso Que pueden disfrutar de este lugar Carne a la llanera No, aquí no llega uno Y no lo muerden los perros No Alejados los perros ¿No? No, ya los espanto Ah bueno familia ¿Y la cachera? Utilizo para espantar los perros también Sí ¡Ah, ¡Lay, lalai, lal Bold? ¡ опять! ¡Aplausos! ¡Lalai, lalai, lalau! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.